Muchos pasamos aprendiendo a hablar, pero a escuchar, a tener una escucha empática, pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 545. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing y las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para cuando alguien tiene una idea, una empresa está lanzando un nuevo producto, un emprendedor tiene algo que quiere plasmar como un negocio, pues de esto se trata, este video podcast que sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar y acompañar, capacitar a estos emprendedores. Estas nuevas estrategias o competencias que deben tener los emprendedores a la hora de emprender, pues y de lanzar nuevos productos para las pymes en este caso, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos viernes, un viernes 23 de octubre del 2020, es un viernes y el cuerpo lo sabe, espero que haya tenido una semana maravillosa llena de éxitos, cosas productivas, que haya sido muy planificada en el tiempo y que hayan podido conseguir lo que se han planteado. En todo caso, pues desde aquí, un abrazo, que hayan terminado súper bien la semana. Y hoy arrancamos, o sea, no arrancamos, continuamos con el seguimiento que le hacemos a este valioso libro que es las siete leyes espirituales de... No, miento, no es eso. Hoy, perdóneme, se me chifla, se me chifla. No es eso. Es el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me equivoqué porque es siete mismo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de este libro, que no lo tengo a la mano por aquí, pero que vamos a hablar sobre el quinto hábito. Y claro, en la intro hablábamos sobre qué tanto sabemos hablar, pero qué tanto sobre todo sabemos escuchar. De esto vamos a hablar, así que en un momento no se desconecten, estén hasta el final. Y tengo dos noticias súper importantes a compartir con ustedes. Primero, seguimos trabajando en el tema de la academia con estos cursos que estamos generando y que estamos en... Hoy por hoy está en fase de pre-lanzamiento. Queremos lanzarla por mediados o finales de noviembre. Estamos trabajando mucho por esto, cambiando el contenido, aumentando nuevos cursos, cambiando la imagen de la academia. Pues bueno, para todas aquellas personas que quieran suscribirse, no es más que dentro de catemán.com slash newsletter. Puedan enlazarse para que podamos mandarles los avances, ¿no es cierto? Y recordar que aquellas personas que estén ahí confiando en nosotros, vamos a tener un precio de lanzamiento súper chévere. Así que pues estar pendientes, ¿no? Porque van a poder aprender con un costo módico, mensual, mucha información. Ya temas muy especializados como cómo crear una página web, cómo lanzar estrategias, cómo validar el mercado, cómo hacer campañas en Facebook, en Google, cómo hacer una analítica web. Mucha información de valor. Eso por un lado. Esto para aquellas personas que han seguido con nosotros y a quienes pues no. Y que quieran enfocar el negocio junto con mi mentoría, con el apoyo mano a mano de solventar dudas. Aparte de conseguir un networking súper interesante para, a través de un WhatsApp, en el cual vamos a estar todas las personas que se van a suscribir. Y esto viene súper, súper bien. Vas a poder acceder a todas las plantillas que tenemos que ir llenando a lo largo de las sesiones. Son ocho sesiones privadas junto conmigo y el resto de emprendedores que vamos a estar ahí. Así que no te la puedes perder. Todas las sesiones van a estar privadas. Va a estar sensacional. Y ojo, las primeras 25 personas van a poder acceder a esta maravilla. Y pues bueno, les dejo los enlaces. Entonces, es con el código menos 30 workshop van a poder acceder a 30 dólares más de descuento. Es decir, ahora este 197 pueden, si se anticipan, a que les salga en 167 dólares. 167 dólares para poder enfocar tu negocio de la mano de una experta que te va a guiar, que te va a perfilar, a que veas. Esto es súper interesante porque a veces uno como emprendedor estás dentro del problema y pensar que alguien de afuera, este, con una óptima, una óptica más fresca pueda identificar en qué te estás jalando. Esto es vital para que no lances tiros en malas o pierdas dinero, pierdas tiempo. Esto es súper importante. Así que realmente vale la pena que se suscriban a este workshop privado para diseñar tu estrategia digital. Y pues bueno, vamos a entrar en materia que ya me he consumido algo de tiempo, pero es que era importante comentarles todo esto. Como les decía, estamos retomando la continuación del análisis de este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y vamos a hablar sobre el quinto hábito que es procure primero atención, primero comprender y después ser comprendido. Y en realidad esto es, parece muy, digamos que muy sutil, pero tiene una gran trascendencia en la forma en que actuamos, los hábitos, nuestra forma de ser. Y vamos a ver qué incluye. Regresamos un poco al tema de cómo está nuestro carácter, cómo está nuestra victoria privada, que es algo que ya habíamos hablado, para poder enfocarnos y tener relaciones interpersonales poderosas. Esto en el contexto de mantener o producir una comunicación empática que es súper importante. Y pues bueno, sí que el libro cuenta una historia que me parece súper interesante, que es que llega una persona que tiene problemas de la vista, va donde el oftalmólogo y le dice, mire, tengo problemas de la vista. Y el oftalmólogo se saca sus lentes y le dice, toma estos que le van a ir genial. Sin más ni más. Y la otra persona se pone y dice, doctor, no veo nada, peor no veo nada, aquí está terrible. Y el doctor le dice, pero ¿cómo se va a poner así en esa actitud si yo estoy aquí por ayudarle? Y esto a mí me ha funcionado, a usted le va a funcionar, ponga una actitud positiva, sea proactivo, esto seguro le va a funcionar. Y el otro dice, no, no, pero es que efectivamente no puedo, por más que le ponga buenas ganas, no puedo ver. Y pues, ¿qué pasaría en ese contexto? ¿No volverías donde ese oftalmólogo que te recomienda así sin más? Pues, más o menos así es lo que nos pasa muchas de las veces en la vida práctica, ¿no? Que nosotros prescribimos o damos soluciones de algo sin primero escuchar qué es lo que está pasando. Y esto es como igual, como los médicos, ¿no? O sea, primero tengo que escuchar atenta, abiertamente lo que está pasando antes de dar una solución o prescribir, como decía aquí el médico, algo que si no tengo todos los elementos de juicio, será una solución que muy seguramente no le va a funcionar porque no está adaptada a las necesidades de esa persona. Entonces, ojo, es muy importante que para mantener una comunicación debemos tener una buena actitud. Y ahí va el contexto de lo que pasamos años, años y años aprendiendo a hablar, pero ¿cuánto hemos dedicado a aprender a escuchar de manera activa? Y esto, bueno, me gustan mucho algunos conceptos que pone aquí, el escuchar de manera activa, el comprender de manera real y profunda, esto es muy importante, al otro ser humano bajo su contexto, bajo su percepción, bajo su referencia, es diferente. Yo creo que con esto si todo el mundo tuviéramos esta manera de escuchar activamente, pues no habrían tantas guerras, tantos problemas, tantas dificultades, porque claro, yo quiero poner mi punto de vista y este es el que prima, y no te entiendo lo que tú me estás diciendo porque no piensas igual a mí, y esto, o sea, grave error. Así que ser muy empáticos, entender, ponerse en los zapatos de la otra persona podría ser en un lenguaje más como popular, ¿no? Pues, bueno, escuchar, saber escuchar de manera empática, esto, como les decía antes, se basa en el carácter, en tu carácter, cómo te has desarrollado tú, cómo te sientes tú, qué apertura y confianza estás dando en esa relación, en esa comunicación, ¿no es cierto? Para crear lo que habíamos hablado ya antes sobre la cuenta bancaria emocional. Y, pues, este, muy pocos creo que conseguimos estar en ese nivel de una escucha muy empática y activa. Y es, a ver, y ojo aquí, el tema es escuchar con la intención de comprender. Quiero comprender lo que le está pasando a la persona. Cuando el médico está recibiendo a alguien, pues, quiero entender, escucho sin, de pronto, prejuicios o sin lo que me pasó a mí, sino qué le está pasando a esa persona. O sea, viene y me cuenta y después de escucharle abiertamente todo, pues, ahí yo tengo la posibilidad de emitir un criterio, o sea, diagnosticar. Esto también se hace cuando elaborábamos la estrategia en tiempo real. Escuchábamos muchas de las cosas que nos comentaba nuestra emprendedora Katerin, que desde aquí un fuerte abrazo. Entonces, pues, claro, y es interesante porque la palabra mismo empatía no significa simpatía. O sea, no significa que tú vas a estar de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, ¿sí? Y esto es muy importante porque puedo escucharle con mucha atención, puedo comprender lo que está sintiendo, lo que está viviendo, pero no compartir. Y esto es, esto es válido, ¿sí? Pero, pues, comprendo, entiendo, valoro, pero no me pongo de acuerdo, ¿sí? Entonces, y llegar a un nivel que sea tanto emocional como intelectual, esto, pues, incluye más que antes que registrar y reflejar. Es decir, yo saber y entender, comprender. La palabra es comprender. Quiero comprender exactamente qué está diciendo la otra persona. Eso por un lado. Y otro, hablando ya de un poco de estadísticas, que esto forma parte de esta comunicación ya con el resto de personas. Recordar, y aquí esto es súper importante. Los expertos comentan que el 10% se comunica solo con las palabras. Es decir, solo lo que hablamos es el 10%. ¿Ya? Esto, ¿para qué entender? Porque si vamos a escuchar, no solo debemos escuchar lo que nos dice, sino también hacer una lectura de atención. El 30% de los sonidos que emite la persona, los diferentes sonidos, es un 30% de esa comunicación. Y el 60%, el 70%, perdón, sí, el 60% es a través del lenguaje corporal. ¿Cómo está? ¿Qué se siente? O sea, se le ve feliz, triste, ansioso, malhumorado. Todo esto también transmite y esto deberíamos aprender a escuchar también. Ya de que estamos diciendo que solo la parte del 10% de lo que habla una persona es lo que transmite. Entonces, ojo, atención con esto. Súper interesante. Esto daría, y esto es apasionante como para comenzar a aprender. A ver, ¿cómo yo hago una lectura de la parte corporal de una persona? Esto hay expertos. A ver si consigo a alguien experto en el tema para ver si le traigo al podcast y nos comente sus experiencias de cómo manejar esto. Sería genial. En todo caso, que ya me lo apunto, ¿no? Una escucha empática involucra, obviamente, en contexto de lo que acabamos de hablar, no solo los oídos, sino los ojos del corazón. O sea, escuchar abiertamente. Y claro, entrando en el tema de la motivación humana, pues hay que tomar en cuenta que las necesidades satisfechas no motivan. ¿Qué motivan? Las necesidades insatisfechas. Después de la supervivencia física, viene con mayor necesidad el ser humano. ¿De qué? De que sea, hay una supervivencia psicológica. ¿A qué se refiere? Pues que sea comprendido, que sea afirmado, que sea valorado, que sea apreciado. Quiera o no, nosotros somos seres sociales. Y si bien es cierto, debemos tener nuestro centro, nuestro principio, muy arraigado, ecuánime, tranquilo y todo. Sí que necesitamos esa validación social, que la gente valore, que la gente nos respete, que nos afirme, nos vamos a sentir bien, ¿no es cierto? Entonces, esto no es más que procurar primero comprender, ¿sí? Y evitar el tema de diagnosticar antes de prescribir, ¿sí? O sea, hay que diagnosticar, hay que, perdón, hay que diagnosticar antes de prescribir. No prescribir sin diagnosticar. No es fácil, es complejo. A veces podemos estar metidos en nuestras cosas y no paramos bola lo que nos está pidiendo o nos están comentando el resto de personas. Por eso aquí tener una escucha activa es un reto. Pero lo podemos hacer, lo importante es que identifiquemos que esto nos va a ayudar a conseguir estrategias, más bien dicho, estrategias, relaciones interpersonales de alto valor, ¿no? Y pues, bueno, pues nada, es importante por eso revisar los hábitos, el primero, el segundo, el tercero, que nos afianzan, nos proporcionan justamente ese núcleo invariable, el estar, que nuestra esencia esté basado en principios y que esto a la larga, pues nos va a permitir afrontar, pues, paz, fuerza y con la fuerza para la mayor vulnerabilidad exterior que a veces puede pasar. Y pues, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes y en el formato de video en YouTube. Nos vemos, es viernes, el cuerpo lo sabe, a descansar, a compartir con la familia y nos vemos el día de lunes con otro episodio del podcast que no se le pueden perder. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. 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 Chao, chao.